Amigos, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Tenancingo. Estaremos visitando el Mercado Municipal, ya que hay muchas comidas tradicionales sobre el Obispo. ¿Qué es el Obispo? Bueno, pues estaremos observando qué es, qué misterios nos cuentan. Vamos a darle. Pues vamos a aventurarnos a esta viajaventura con Julio Lofs. Claro que sí. Podemos observar que nos dirigimos hacia el Mercado Municipal, Mercado Riva Palacio. Está atrás de mí y realmente es muy grande. Vamos a probar sus comidas exóticas que tiene por aquí en este lugar, en estas calles, en estos callejones. Vamos a ver qué nos encontramos de comidas artesanales. Y muy, 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 realmente muy inesperadas creadas en este lugar artesanalmente. ¿Cómo es, amigos? Después de caminar un poco nos encontramos con una señora que vende chapulines. Nos va a dar la prueba a ver a qué sabe. ¿Esto cómo se prepara o qué? A ver. Por limoncito y sal. Limón y sal. Por la panadería. Viene de Oaxaca los chapulines. Viene desde Oaxaca. Es algo impresionante que de Oaxaca venga el chapulín. Vamos a probarlo a ver qué tal. Se siente tostadito. Jamás lo había probado. Obsérvenlo bien. Muy rico, ¿eh? ¿Qué precio tiene o qué? Ese es de a 40 y ese es de a 80. ¿El kilo? No, la medida. Ah, a 40 y 80 la medida. Es algo caro, rico. Muy recomendable. ¿Anda siempre aquí? Sí. ¿Cuál es su nombre? Amalia. Amalia. Ya sabes que si te encuentras con Amalia, compra de chapulines. También hay pepitas, cacahuates. De todo. Muy rico, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Dale. Después de comerme a mi amigo chapulincito. Claro, muy nutritivo, por cierto. Muy rico. Nos encontramos aquí que venden pan del Santo Desierto. El Santo Desierto es un lugar muy turístico de Tendancingo. Que ya lo visité. Aquí podemos observarlo. Vienen pan de higo, de nuez, de queso, de todo tipo de cosas. Está demasiado chido. Las conchas, al parecer, son de huevo. Entonces, conviene comprarlo. No sé si tenga aquí pruebas el amigo. ¿Cuál es su nombre? Carlos, brother. El amigo Carlos, que es un crack, siempre está aquí con nosotros. A ver. Demos la prueba del pan. Gracias. Nos dio la prueba del pan del Santo Desierto. Vamos a probarlo. Vamos a delimitar esta exquisitez. Es de huevo, ¿no? De huevo. De huevo. Muy rico y mantequilla. Vamos a ver qué más encontramos comiendo. Tenemos un poquito de pan de higo. Tenemos de nuez, sartamora. Y tengo los que vienen rellenos de queso. De queso con queso Philadelphia. Tengo el de Nutella. Tengo el que trae tantito queso Philadelphia. Tiene así cualquier presentación. O galletas de nuez y de chocolate. Aquí el amigo Carlos nos maneja de todo. Hasta nos vende playeras por si algún día y sudaderas no tienes. Yo creo que sí. Aquí podemos venir a probarnos alguna playera con el amigo Carlos. Así es, mis cracks. Pues ya hemos llegado. Estamos a la puerta, a la entrada del mercado. Riva Palacio. Aquí atrás podemos observar que están vendiendo bispo, que es algo muy tradicional. Acompáñenme a ver qué es, cómo se hace y cómo se vende. Con buen... Podemos observar que esto es totalmente un caos. Aquí a nuestro alrededor podemos observar, aquí se presencia que es el obispo. El obispo es algo artesanal. Es una comida recreativa de Tenancingo. Claro que sí. Podemos observar que hay demasiados puestos. Muy chidos, muy cool. Esto es algo demasiado impresionante. Una comida demasiada, demasiada rica para probar algo muy auténtico de este lugar. Buenas tardes, señora. ¿Qué nos podría decir de lo mismo? Sí. El obispo es carne molida, que lleva almendra, nuez, cecitos, que es el obispo especial. El otro lleva su comate, chile manzana y ajazote y cebolla. Ok. Es el obispo normal. ¿Lo quieren probar para que vean su molida? Claro que sí. Aquí la señora, ¿cuál es su nombre? Alejandra Flores. La señora Alejandra Flores nos está dando la prueba del obispo. Y ve que nos dijo que es un preparado de carne de... Tenancingense. Tenancingense. Claro, vamos a quitárnoslo para probarlo. Es gastronomía de Tenancingo. Es gastronomía de Tenancingo. Vamos a probarlo, esta exquisitez. A ver, a ver. Vaya que sí, está rico, ¿eh? Es carne de cerdo, claro que sí. Y es una de puerto molida. Y pierna de puerto molida. Tiene un chile demasiado... Sí pica, pero muy sazonado, muy rico. Es una comida cara, ¿verdad? Sí. Es una comida cara. Así que si van a venir aquí a consumir algo a Tenancingo, vengan al mercado con la señora... Alejandra Flores. Alejandra Flores. La güera, la número uno. La güera, la número uno de aquí. Todo esto es competencia, así que... No hay dos, nada más hay una. Nada más hay una, la güera, y les va a hacer su debido descuento. Así que vamos, amigos, a probar esta exquisitez. Amigos, pues hemos caminado. Nos podemos dar cuenta de que hay demasiados puestos alrededor. También si vas a venir con tu familia a comer, miren, podemos apreciar que tenemos locales para la familia, para convivir, comer este rico producto artesanal de este lugar. Así que acompáñenme, vean, demasiados puestos, todo un relajo por doquier. Yo les recomiendo venir a probar esta exquisitez, que es demasiado, demasiado rico. Y un chido. Mucha gente, nada más miren, mmm, qué deliciosidad. Voy a morir de comer tanta exquisitez que, mmm, no me canso de probarlo. Es muy, muy rico el obispo. Bueno, pues este obispo se come con tortilla. Le puedes echar salsa con un refresco y quedas demasiado, demasiado lleno. Muy cool. Claro que sí, prueben este taco de obispo. Seguimos caminando en las calles de Tenancingo y nos podemos encontrar con muchos rebosos, productos artesanales de este lugar. Como pueden observar aquí, nos encontramos con demasiados licores de varios sabores. Es la marca La Huerta. Hasta no sé qué marca sea. Se ve demasiado, demasiado exquisito, demasiado cool. También hay nieves y, pues, los precios no se me hacen aparatosos. En toda la parte de acá, como pueden ver, está lleno de artesanías. Cubrebocas artesanales. Claro que sí, carteritas. Todo tipo de cosas muy chidas. Podemos observar que también aquí tienen, este, ¿cómo se llama?, saquitos, que son medios artesanales. Charros. ¿Cómo se llaman estos? Este, no me acuerdo del nombre, pero todo es artesanal. Como podemos observar. Muy padre visitar este lugar. Vaya, hace calor. No me he terminado mi taco de obispo, pero continuamos aquí. También encontramos collería, ya que es algo muy bonito de Tenancingo. Algo para visitar. Claro que sí, amigos míos. Es un domingo. Debería de haber mucha gente, pero no lo hay en realidad. Así que, pues, ¿qué más les puedo decir? Vean el video completo. Seguiremos a ver qué encontramos. Ya que llegamos al mercado de Tenancingo, en la parte de las artesanías, pues, podemos observar que hay cosas muy padres. Ya que, pues, miren, nos encontramos con demasiadas cosas artesanales. Ya que hay carteritas. Todo es hecho a mano. Artesanal. Nada empresarial. Como podemos observar. También puedes, si tú te gusta andar fresco, así un día de mucho calor como hoy, podemos observar que hay hasta zapatos de reboso o de tela. Así como podemos observar con licores. Aquí nos encontramos con un joven, claro que sí, que vende este local, este producto. ¿Cómo se llama, joven? Francisco. ¿Cuándo es? Francisco. Francisco. Así que, ¿qué nos puede decir sobre estos productos, Francisco? Artesanales. Lo que llevamos esto. Esto no tiene mucho tiempo. Esto lo viene trabajando mi hermana como desde hace nueve años, más o menos. que empezó a trabajar la innovación, que fueron las carteras, diademas, todo eso. ¿Todo artesanal? Todo artesanal. Porque antes el reboso nomás era así, nada más, para tapar y todo eso. Ok. Y lo que ella hizo fue cambiarle. ¿Ampliar todo? No sé, ampliar todo eso. Cambiar, no sé, en dónde puedo ocupar la tela del reboso y así va a darle para la innovación. Oye, entonces fue un gusto estar con usted, Francisco, claro que sí. Así que si ya saben, vienen al centro del mercado de Tenancingo, aquí a las puertas donde están las macetas, al lado hay un local que se llama Kanjauanagua, una tradición que te abraza. Con el amigo Francisco, claro que sí. Hemos llegado a una famosa y chida nebería llamada La Michoacana, que vende de todo producto. Después de grabar El Obispo me dio mucho calor y decidimos pasar a esta paletería. Podemos observar que cuenta con demasiados asientos, televisiones, un lugar muy agradable, por cierto, para venir con tu bella y hermosa novia, claro que sí. A ver, vamos a probar el agua que es de horchata, no sé si se pueda, dejanos a observar. Que está muy buena, a ver, vamos a probarla. Miren el agua de horchata, a ver. Muy rica el agua, recomendado, claro, porque comer agua con Julio Lopes es una. Y así es como concluimos esta nueva viaje a aventura. Amigos míos, vaya que sí. Ya saben, estaremos visitando muchos, demasiados lugares por Tenancingo. Suscríbanse al canal Julio Lopes, claro que sí. Así que, ya estás, activa la campanita, dale muchos likes. Y espero vengan a probar estas exquisiteces de video que acabamos de probar, claro. Espero no se vayan a perder, amigos, que se pierden probando comida en Tenancingo. Así que, ya estás, activa la campanita. Y ya está, 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 activa la campanita. Gracias por ver el video.